Hola, bienvenido a su canal de Mecánica Confección en este vídeo vamos a aprender cómo disminuir o aumentar las puntadas por pulgadas de la Overlo industrial, un momento vemos cómo tenemos la puntada, la tenemos tupida, tiene muchas puntadas por pulgada y vamos a aprender a disminuirla o en este caso volverla a poner así, bastante puntadas, retiramos el material, abrimos la tapa, ubicamos este botón grande que tenemos acá negro y vamos a girar la volante en sentido de giro, o sea en sentido hacia allá, apretamos el botón, giramos la volante hacia allá, presionando el botón, en el momento en que estamos girando la volante, el botón nos va a casar en el mecanismo, cierto, ahí entro más, el de entra más y sin soltarlo, vamos a mover la volante hacia adelante, cierto, a ponerle menos puntada, a reducirle menos puntada, entonces la movemos hacia adelante sin soltar el botón, ya, un momento soltamos la volante, soltamos el botón y giramos la volante dos o tres veces manual, sin necesidad de apretar el pedal, un momento, vamos a ensayar con el material, cerramos la tapa, y ensayamos nuevamente, recordemos como estaba, y vamos a ensayar, como nos quedó, y aquí vemos la diferencia, y aquí reducimos las puntadas, y vamos a ensayar, vamos a volver a hacer lo mismo, a dejarla como estaba, ponerle más puntadas por pulgada, entonces, abrimos la tapa nuevamente, aplicamos el botón, y apretamos el botón, giramos la volante hacia adelante, hacia adelante, hasta que el botón nos case, ahí nos entró más al mecanismo, ya no vamos a girar la volante hacia adelante, porque hacia adelante nos pone menos puntadas por pulgada, ¿cierto?, la queremos más tupida o más puntadas, vamos a girar la volante hacia nosotros, ¿cierto?, vamos a girarla hacia nosotros, sosteniendo el botón negro, soltamos la volante, soltamos el botón, y dos o tres veces manual, giramos la volante, y ensayamos nuevamente, aquí vemos la costura, y ya nuevamente le pusimos más puntadas, la comparación de el botón negro, si, como estaban, recuerda suscribirte al canal, para estar pendiente de nuevos vídeos, si te ha gustado este vídeo, apóyame con un like, con un me gusta, y recuerda compartir en tu facebook, hasta el próximo vídeo.